Bueno, hola nuevamente. En el programa que te envié te lo voy a ejemplificar, ¿de acuerdo? Son cosas que hicimos durante las clases, no es algo que no conozcas. Aquí lo importante es primeramente que recuerda que siempre vas a hacer algo que sea en beneficio tuyo y que no vaya a encontrar en tu propia salud. No hagas nada que te lastime, ¿de acuerdo? En la rutina de abdominales, pídele apoyo a tu familia, incluso invítanos para que lo hagan y recuerda que vas a hacer la actividad conforme a tu capacidad, no vas a competir con nadie. Hay tres formas de saber cuál es la abdominal que tú debes de realizar. Por ejemplo, si a ti te cuesta mucho trabajo hacer una abdominal, lo correcto sería hacerlo de esta forma.